de la semana noticiosa este lunes con protestas en Venezuela nuevamente los maestros se van a la calle en eeuu es feriado federal por el día de marty luther king jr y además en internacionales en ucrania suben las víctimas por un nuevo bombardeo de las tropas rusas esto y más lo vamos a tener en los 30 minutos que siguen para tenerlos actualizados sobre las noticias más importantes de venezuela eeuu y el mundo con esto comenzamos la emisión del día de hoy los docentes se mantienen en pie protestando en cada rincón de venezuela hacemos con tanto contacto hasta ahora con nuestra corresponsal en la ciudad capital de erlis marchán y nos tiene el reporte de lo que está sucediendo en este momento hola feliz lunes representantes del magisterio venezolano tomaron nuevamente las calles para hoy estaba convocada una concentración en las inmediaciones del ministerio de educación sin embargo una actividad de afectos a nicolás maduro también fue convocada en el mismo lugar y los representantes del magisterio decidieron cambiar el sitio de concentración a la plaza morelos de caracas vamos a escuchar parte de lo que nos dijeron aparentemente todavía hay un grupo de docentes que hoy le está cayendo el bono fíjate que la plataforma patria no funciona el domingo qué casualidad este domingo funcionó para que callarle la boca al docente al trabajador de la salud porque también se lo dieron al trabajador de la salud pero aquí estamos gracias por darnos el pasaje el día de hoy para podernos concentrar eso es lo que nos alcanzó fue únicamente para un día de comprar alimentos para nuestros hijos recibimos un bono de 580 bolívares para los trabajadores activos y 405 bolívares para los jubilados un bono sin incidencia salarial un bono que no sabemos si va a ser recurrente un bono que nadie sabe arbitrariamente depositado por el gobierno y justamente este domingo 15 de enero cuando se celebra en venezuela el día del maestro los justamente los maestros salieron pero no precisamente a celebrar hubo más protestas en todos los rincones de venezuela por este bono que no llega ni siquiera a 20 dólares veamos carlos al azar y jose patín en la colección sindical mire lo que hizo el gobierno saboteando los maestros montó una tarima entonces bueno todo para plaza venezuela hermano todo para plaza venezuela tiene como está esto contingente de guardia policía por todos lados todo para plaza venezuela vamos a hacer nuestra movilización desde plaza venezuela seguimos en la lucha aquí del ministerio educación y la concentración de maestro y además de trabajadores universitarios no solamente se quedó en caracas sino que también siguió en varias regiones ahora nos vamos a carabobo donde nuestra corresponsal en la zona ruth lara nos trae los detalles gracias a esta hora establecemos el contacto desde el estado carabobo el centro de venezuela específicamente en la avenida bolívar norte concedeño donde trabajadores universitarios han decidido protestar para exigir mejores condiciones laborales y salariales se le han sumado maestros trabajadores del sector salud y también trabajadores de la administración pública quienes han asegurado que su salario se ha devaluado más de 80 por ciento escuchemos gobierno de nicolás maduro la única exigencia que le estamos diciendo es que el salario de los trabajadores tiene que ser un salario que permita cubrir la necesidad de la canasta básica alimentaria que en este país supera ya los mil quinientos dólares en ese monto nosotros les estamos exigiendo al gobierno nacional que indexen los salarios les estamos pidiendo al gobierno nacional que de una vez discuta las contrataciones colectivas y las que hayan sido firmadas y homologadas las cumpla de una vez y las amenazas son continuas los encierran en las escuelas no lo quieren dejar salir le dicen que los van a amenazar con el consejo de derechos cuando en el consejo de derechos ni siquiera hay una sola denuncia porque los hijos de los maestros pasan hambre no hay ni siquiera una denuncia en el consejo de derechos para que los maestros tengan una verdadera alimentación para poder llevársela a sus hijos a su casa bien escuchaban ustedes declaraciones de trabajadores del sector universitario docentes y también maestros quienes han decidido protestar el día de hoy para exigir mejores condiciones laborales y reivindicaciones además los docentes han denunciado que han recibido amenazas de despido y suspensión luego de las protestas registradas en esta región con esta información nosotros devolvemos el contacto con ustedes a los estudios en mañana y docentes del larense protestan también este lunes por séptimo día consecutivo en exigencia de un salario digno para conocer lo que se vive en barquisimeto vamos a establecer un contacto con nuestro corresponsal en la zona ramón vélez así es muchísimas gracias por este contacto que establecemos a esta hora desde la ciudad de barquisimeto se cumplen siete días de protesta por parte del sector educativo quienes están exigiendo una reivindicación salarial justa lo que tienen ustedes en este momento en pantalla es parte de la movilización ellos vienen en una caminata desde las instalaciones de la zona educativa en el estado lara en este momento están pasando por la plaza bolívar de aquí de barquisimeto en el estado lara y van a recorrer diferentes puntos acá en el estado lara justamente acá se han dado cita los docentes que son los principales protagonistas que han llevado a cabo esta protesta se han unido otros sectores de la administración pública hemos visto a los jubilados de corpuelet y también otros representantes que conforman el sector educativo es parte de la información que yo tengo a esta hora desde acá desde el estado lara los dejo con las imágenes y el audio ambiente de lo que se vive acá en esta manifestación y un grupo de colectivos chavistas amenazó este domingo a los docentes del estado aragua que salieron a las calles para exigir mejoras salariales en el vídeo difundido en redes sociales se observa la actitud intimidante por parte de un grupo de hombres vestidos de color negro debido a esta acción legisladores locales han pedido que se abra una investigación veamos a la hora de salir no queremos chilladera porque la calle es el pueblo no queremos queremos que nuestros hijos tengan su liceo en su escuela reclame lo que hay que reclamar por escrito no se de manipular con estas personas porque le puede ir mar aquí está un pueblo organizado en dos ruedas monitoreando esas tomas y esas calles que están haciendo en maracay y en diferentes municipios estamos atentos estamos alerta dispuestos a salir a la calle y a defender la paz de nuestro país que viva la motorizada el capitán del ejército ángelo heredia dijo en la entrevista de btv que son los coroneles y tenientes quienes pueden tomar las decisiones correctas para garantizar el futuro de venezuela heredia también reveló que los colectivos manejados por el régimen están siendo entrenados en el seno de la fuerza armada venezolana quiero aclarar la llamada atención no es al general acto porque el general acto ha sido apalastado por su falta de moral y su falta de atención a los ciudadanos y a la fuerza armada sí pero fue enfocado a los señores coroneles que van a hacer el relevo para mí los generales realmente no tienen la moral ni el autoridad para estar en la institución por eso los los saco de ese renglón y creo que me dirijo más a los señores coroneles y tenientes coroneles quienes en ellos aún hay un hay una fe y una esperanza de que puedan sentir el dolor de nuestros ciudadanos y puedan tomar la decisión que tanto esperamos y la que está planificada para que todo esto esto de los de los colectivos que se llaman hoy viene desde que inició chávez con un círculo bolivarianos en el año 2000 2002 ellos fueron entrenados no hay que mentirlo por la fuerza armada por eso estos generales hoy en día yo te digo que no valen porque ellos fueron partícipes a permitir eso tuvieron un entrenamiento tuvieron los metieron en los organismos de seguridad acreditados como fue el cebin el dije que sí y cpc hay muchos de ellos acreditados la policía hay muchos colectivos acreditados policías pero quiero decirte otra noticia un informe de inteligencia que tenemos actualmente y manejamos muchas de esas personas hoy están cansadas del sistema el sistema se está derrumbando por sí solo por eso la gran manifestación que va a haber hoy en las calles puede desembocar a abrir esa puerta que necesitamos hacia la libertad y hago un llamado a todos los los ciudadanos de resistencia a todos los gremios que asistan hoy a las manifestaciones que se van a extender hasta el 23 de enero y con esto nosotros nos vamos a la primera pausa al regreso noticias de las redes sociales y qué es lo que está pasando en los principales portales web del mundo